Gracias, gracias, y claro que, bueno, súper bienvenido siempre, Marianito, no nos abandones, por favor. Y, bueno, oigan, sorpresita, y quiero darle las gracias a nuestra compañera de Vía Noticias, Vianen Monreal, porque llegamos justo a los 2.500 en Facebook. ¡Aplauso, por favor! Aquí ya me llegó que, bueno, se unió a nuestra página, así es que ayudó para estos 2.500. Y, bueno, quien también siempre ayuda, siempre motiva y siempre se trata de ayudar a los que más lo necesitan, pues es el CRIT de Irapuato. Tuvimos aquí al director Juan Francisco y Ana Gaitán se dio a la tarea de ir a pasar un día a este centro de rehabilitación y, pues, vamos a ver lo que sucedió. Regresando, comentamos. Acompáñenos al CRIT. Amigos de Tardes de Café, me encuentro en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Acompáñenme a conocer todos los detalles. Soy médico especialista en medicina de rehabilitación y soy director médico del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Guanajuato. Nosotros somos el sexto centro de rehabilitación que se abrió de un sistema de centros de rehabilitación infantil que actualmente tenemos operando 21 centros. Somos el sistema de centros de rehabilitación infantil más grande del mundo al día de hoy. Trabajamos nosotros bajo cuatro ejes axiológicos. El primero es amor por aquellos a quienes sirvo. El segundo es responsabilidad y pasión por el trabajo. El tercero es forjar una nueva cultura. Todo está a favor de las personas con alguna discapacidad. Y el cuarto es lealtad a la institución. Nosotros, nuestra visión, como ya les había dicho, es con base en la dignidad humana, pues es el mejor centro de rehabilitación infantil o mejor sistema de atención infantil del mundo. Actualmente no sólo tenemos centros de rehabilitación, en el sistema infantil tenemos un hospital infantil oncológico, que es el más grande y mejor equipado de América Latina. Tenemos una universidad Teletón, en donde desde que los chicos se están formando en terapia física y ocupacional, nosotros los formamos además con nuestra filosofía. Y el tercero tenemos nosotros un centro de autismo Teletón. Un centro de autismo porque sabemos que esta discapacidad intelectual es de las más frecuentes que se han presentado no sólo en México, sino en el mundo. Atendemos a personas con discapacidad neuromúscula esquelética con base en su dignidad humana y con los mejores valores que tenemos. Y bueno, pues la idea de nosotros es dar un tipo de rehabilitación integral, es decir, no sólo atendemos a un paciente que tiene una discapacidad, sino atendemos a un paciente que tiene una familia, pero que además está inmerso en una sociedad. Y la idea de nosotros es justo atender todos esos puntos para que demos herramientas a la familia para poder vivir allá afuera. Aquí quizás sea una cápsula, aquí sea un lugar muy específico para tener a la gente, pero pues no viven aquí. Entonces nuestra idea es prepararlos para vivir en el mundo. Y no sólo preparar a las familias, también es preparar a la gente que no ha estado en contacto con la discapacidad, a compartir, a convivir y a ver que la gente que sí tiene alguna discapacidad, pues tiene necesidades especiales que nosotros no volteamos a ver. Comenzamos el recorrido por el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón y lo primero que nos encontramos fueron los chicos de Atención al Público, quienes hacen una gran labor para que estos pequeñines encuentren una luz en su camino. Yo soy Miguel y mi área a la que pertenezco es Atención al Público. Bueno, aquí lo que hacemos diariamente es orientar a las familias, agendamos las citas de los médicos, interconsultantes, acompañantes y pues mi trabajo diario es estar aquí en contacto con los niños. Me gusta mucho porque uno aprende de todos ellos y pues sí, es básicamente lo que hago en el área de Atención al Público. Estamos divididos por grupos, entonces yo soy del Grupo D y ya más o menos me toca 50 por día. Somos alrededor de 12 personas, incluyendo a nuestra subdirectora y supervisora, entonces estamos divididos por clínicas. Para mí trabajar aquí en el CRIT es como que una forma de vida, ya para mí no es un trabajo, ya es un estilo de vida y pues yo no lo considero trabajo, ya es parte de mí. Más que un modo se convirtió en una forma de vivir, esto ya es parte de mi vida, ya es parte de lo que yo soy, ¿no? Y es además muy bueno porque yo creo que a veces pensamos que en México está todo mal y que no podemos hacer nada. Entonces el granito de arena que yo estoy poniendo para tener un mejor país es trabajar en un centro como este. El recorrido no puede estar completo si no visitamos todas las áreas donde estos pequeñines reciben la atención médica más especializada. Acompáñennos a conocer todas las áreas. Tienes muchísimas gracias a Anita Gaitán y bueno, durante la semana estaremos pasando estos reportajes especiales de lo que sucede en el CRIT porque son muchísimas historias y bueno, aquí vamos a conocer un poquito de lo que se hace, por supuesto, en CRIT Irapueta. Muy cierto, muy buena labor, así que ustedes no se lo pierdan y saben que hay una opción muy cerquita de estar como que una hora de aquí de Celaya. Sí, claro. Sí, te vas manejando y en un ratito llegas ahí a CRIT. Oye, qué música nos pusieron. Sí, ahora nos pusieron aquí una música muy guapachosa, ¿no? Es mejor porque escucharon lo del concurso de baile que nos estuvieron hablando Liz Armando y Mariano. Claro, puede ser, o puede ser porque a Chufas no le robaron la bicicleta y hoy es lunes y ya lo vi llegar. Él sí tiene bici todavía. Él sí tiene bici para recargarle en la pader, por supuesto. Y va a venir insoportable porque sus cochinas águilas le ganaron. Ganamos, claro, por supuesto. Ganamos, tú no le vas a los... Oigan, yo ya te dije que sí, vámonos, yo soy americanista. Y oigan, cumpleaños, es al lunes, pero no importa, usted puede festejar, usted puede consentirse con este pastel de Pastelería Díaz Barriga. Delicioso, garantizado, años y años de tradición, sabor casero. Queremos cumpleaños, Tony. Claro, mientras vamos a un corte comercial, usted decida, se tome el teléfono, llámenos y participe en esta rifa deliciosa. Claro, y no se pierda al Chufas y también lo que pasó el viernes en Celaya. Regresamos. ¿Qué pasó? Bolón.